¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en Pokémon PlatinoRandomLock. Y bien, vamos a coger al Pokémon que tiene Surf, porque tenemos que ir ya a ese lugar. Que creo que es este que tiene, de hecho tiene Surf únicamente, después tiene otros movimientos. Si tengo que quitar uno por cascada, de hecho sabría cuál quitarle, sumisión. ¿Para qué sirve sumisión? Yo creo que para absolutamente nada. Pero cuando digo nada, significa nada. Vamos ya a este lugar, así que allá vamos. ¡Anda! ¿Quién es este? ¡Hola Janin! Pero, ¿qué? ¿Has conseguido las 8 medallas de gimnasio de Sinon? ¡Jo! ¡Qué fuerte! ¡Qué pasada! Estoy verde de envidia, pero no crees que ya has ganado. Porque yo voy a ser el mejor entrenador del mundo, ya verás ya. Antes solo soñaba, solo quería ser como mi padre. Ahora las cosas han cambiado. He estado pensando en todo lo que implica ser entrenador. He estado pensando en los Pokémon. Pokémon, iremos haciéndonos más fuertes paso a paso. No voy a desafiarte para que luchemos. Odio tener que decirlo, pero sé que eres más fuerte que yo. Pero no mucho más, solo un poquito. Un palmo como mucho. Bueno, no, no llega ni a un centímetro. Lo que intento decir es que me pondré a tu altura en un momento. Si no vas corriendo a la liga Pokémon, te superaré sin que te des cuenta. ¿Ese era tu amigo? Por alguna razón me ha hecho feliz ver lo bien que os lleváis. Tiene que ser maravilloso tener un amigo así. Una persona con la que poder compartirlo absolutamente todo. Una persona con la que poder competir sin pelearte. Mmm, he sentido una gran calidez al veros. Igual te parece raro, pero me gustaría darte esto como agradecimiento. No es mucho, pero... Cascada. Esta máquina oculta contiene el movimiento Cascada. Si lo usas podrás llegar a la liga Pokémon. Mmm, no. No sé cómo decirlo. Que tengas buena suerte. Polsa. Y aquí tenemos mogollón de movimientos. Venga. De hecho vamos a ir un momento a vender cosas. Que de hecho tenemos trozos de estrella. Que nos van a venir bien para la liga Pokémon ahora mismo venderlo. Vamos a vender. A ver, trozo de estrella. Tenemos tres. Y se venden por 4.900. Por tres, 14.700. Ya tenemos 206.000. O eso raro se puede vender. Que puede alcanzar un precio alto. Vale, pues este se vende. 211.000. Esto no se vende muy bien. Y esto no. Pepita. Esto sí que se vende por bastante. Roca del Rey. Y... No voy a vender. No voy a vender. Ambar viejo. De hecho antes de... De partir en nuestro viaje. Antes de ir a Calle Victoria. Vamos a ir a un lugar para recordar viejos momentos. Donde hubo un pequeño percance. Ciudad jubileo. Aquí. En Ciudad Espiritán nos acordamos. Ese primer líder. Que tuvimos un percance con él. Creo que ahí murió nuestro Pokémon Manu 2. Pero ahora lo que quiero hacer es entrar aquí. Ambar viejo. Vamos a dejar a tres Pokémon. Porque vamos a conseguir esos tres. Que van a llevar motes... De... De suscriptores. No, no, no. Dejar Pokémon. Perfecto. Aguilamán no sé si va a llevar... Yo creo que va a llegar hasta el final de la serie. Pero no sé si estará en... El sexteto de la liga. Ha estado muchos capítulos con nosotros. Sí que ha estado ya. Ya hemos convertido el fósil. ¡Hombre! Mote para este aerodáctil. Vamos a mirar. Tengo que centrar bien el Google. Porque si no... No sé... Uy, casi la lío, casi la lío. Vale. Vamos a ver... Burak Arslan. Burak se va a llamar este Pokémon. Hombre, un poco rarito. Burak. 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 Pokémon. Nivel 20. Menos mal. ¿Qué movimientos? Energibola. Foco. Resplandor. Teletransporte. Golpe. Me ha parecido movimientos muy buenos, eh. Tenemos posible... Eh... Los fósiles no cuentan por... Por esto, por... Por ruta, así que... Podemos... Hacer esto, los fósiles que queramos. Pero como nada más tengo tres. Tenemos un Lilip. ¿Quieres ponerlo en mote? Sí. Eh... Vamos a ver... Reset by... Reset. Se va a llamar este Pokémon. ¿Qué? 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 Vale. Fin. Vamos a ver... Datos de este Pokémon. Amnesia testará su buceo paralizador. Y pregunta... Dios mío. ¿Vale? Ya estamos. Tenemos a Shildon. Pero no tenemos a Rampardos. Y para este le vamos a poner... Daniel C. Se va a llamar Daniel. Daniel. Ahí estamos. Moff set de este... Moff set de este Daniel. Moff set de este Daniel. Datos. Velo agua. Evita las quemaduras. Viento afín. Pico taladro. Foco resplandor. Psico rayo. Tiene movimientos... Bastante potentes. De hecho no me extrañaría que alguno de esos tres estuviera en el equipo Pokémon. Y no me extrañaría que dos estuvieran en el sexteto para la liga. De hecho Shildon tiene todas las papeletas para ir al equipo. Y no me extrañaría que dos estuvieran en el equipo. Y no me extrañaría que dos estuvieran en el equipo. Y tenemos aquí... Muchos... No. Tenemos aquí bastantes Pokémon. Como veis tenemos... Doce Pokémon vivos. Y aquí tenemos otros tantos. ¿Cuál era el otro que tenía? Ah sí. Este. Que tengo ganas de que evolucione ya. Creo que no tiene ningún objeto. No. No le voy a poner ningún objeto ahora. Pero ya tenemos eso... Todo el equipo... Los tres fósiles liberados. Tenía ganas de liberar esos fósiles. No sabía cuándo lo iba a hacer. Pero al final... Ocurrió hoy. Así que ahora sí. Vamos ya. Voy a intentar pasarnos un poco la... La calle Victoria. Que creo que la calle Victoria ya empieza en el agua. Al menos en esta región creo que empieza ya en el agua. Vamos. Bolsa. Repartir experiencia o no. Más repelente. Vale. Vale. Por aquí hay que tener... Creo que cuidado. Vale. No me lo imaginaba. Yo también entreno en un gimnasio Pokémon. No pienses ni por un momento que te lo voy a poner fácil. Así que entreno en un gimnasio. Igual viene de alguna región cercana. Pero siempre ha habido conexión entre... Entre dos regiones. Entre Joen y Kalos. Se dice que hay conexión. Que están muy cerca una de la otra. Yo no tengo ni idea. Pero se dice que... Están cercanas. Por el simple hecho de que... De algún comentario de personas en el juego. Dice. Lucha, hoja afilada. Esto debería de reventarle muchísimo. Vamos, vamos, vamos. Cárgatelo, cárgatelo. Ahí estamos. Es primera evolución normal que se lo cargue. Normal que... Este Pokémon, Haxx, está siendo muy potente. Y ya casi está al nivel 60. No necesitaría levelearlo fuera de cámara. Porque... Quiero hacer ese directo que pienso hacer. De entrenando todos los Pokémon. Quiero que... Ese sexteto. Ya esté definitivo. Y esté a nivel 60 ya. Todos los Pokémon. Y... Tengo que pensármelo. Cuales voy a coger. Y cuáles voy a... A desechar. Pero es que no me gustaría desechar a ninguno. Prefiero ir uno por uno... Que hacer un combate doble. Si tengo que hacer un combate doble, me da algo. Porque soy muy perplejo a... Perder muchos combates doble. Pero en los Random Lock no me está pasando. Eso es un agrado. Porque ha habido... Dos, tres combates dobles en todo el juego que llevamos. Y no quiero que esa racha se acabe. Rampar 2. Este es el Pokémon que quería que de fósil. Y de hecho es mi favorito de los fósiles. Es mi favorito. De... Antes de Kalos... Era mi favorito. Cuando vino Kalos... Se cambió por otro. Que es el Tiranosaurio. Es el T-Rex que es un fósil. Y después está el Cuelli Largo. Esos dos fósiles... Digo, a ciencia cierta... Que están inspirados en los dinosaurios. Veldum. Seguimos luchando. Un Veldum a nivel 43. Un Hidropulso debería de matarlo, creo yo. Vamos... Sí, perfecto. Muertito. Nivel 58 ya es de Hax. Dos niveles para nivel 60. Y ya dejarlo paradico ahí para... El directo de leveleando. Vamos allá. Porygon Z. Este no sé si tiene levitación, así que... Le hago tierra viva. Vale, no tiene levitación. Eso me gusta. No tiene mucha vida Porygon. Ahora que me estoy fijando... Nivel 40 contra el nivel 58. No tiene mucha vida y mucha defensa. Seedra... ¿Este era legendario o no? Ah, no, 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 no. Que digo, legendario, sí. Sí, claro. Este al menos no tiene el tipo dragón. La siguiente evolución sí que tiene tipo dragón. Y puede llegar a ser un Pokémon muy molesto. Un Rattata. ¿Para qué me enfrento a un Rattata? La verdad. Es el Pokémon más tonto y torpe que existe. Bueno, torpe no. Torpe hay algún otro. Y me refiero a los que... Tienen la vista en ya sabemos todos dónde. Tienen la vista en ya sabemos todos dónde. Hago otra vez Surf. Esto es así. De eso seguro que ni me puedo librar. ¡Oh! Pues me he librado. He tenido una suerte de que se girara justo cuando estaba moviéndome. Por ahora el máximo repelente sigue haciendo efecto. No... Vale. Si primero hablo, primero se acaba. Vale. Las Pokémons... Me interesa cogerlas por si hay alguna MT tocha. Liga Pokémons. ¿Entonces no hay... Calle Victoria? Sí, sí, sí que la hay. Pero iremos en el próximo episodio porque este ya se está terminando. Hola, te damos la bienvenida. Cúrame aquí por Pokémon. Vamos allá. Os preguntaréis por qué hago siempre esto últimamente. Y la cuestión es... Y la cuestión es Fadytale. Fadytale, sí. Natsudraknil. Cuando se pone a luchar... Hace siempre así. Y me ha quedado eso de Fadytale. Fadytale. Pregunta que hay aquí. Uh, Calle Victoria. Y ya... Vamos a correr para quitar los 250 pasos. Vamos. Quito los 250 pasos. Perfecto. Me meto aquí. Y Pokémon de la ruta. Que es ni nada más ni nada menos que un... ¿Qué será? Graveler. No está mal. No está mal. Hax. Si corre yo no debería de matarle. Daño normal. Vale. Nada más puedo hacer ese movimiento. Psicorrayo. Con tal de que no haga crítico y se lo cargue. Ráfaga. Odio ese movimiento. ¿Os acordáis de ese movimiento? De aquel legendario. Ok, Vals. Nidoval. Nidoval. Vale. Una Nidoval. Que es menor nivel que yo. Uno. Dos. Tres. Capturado, chicos. Ahí está. Tenemos un Graveler. ¿Quieres ponerle un mote? Por supuestísimo. Vale. Ta 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 ta. Pa 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 pa. Vamos a seguir mirando. Franco Barreto. Franco se va a llamar. Vamos allá. Franco. Cinco. Ahí está. No está muerto ni de nada por el estilo, ¿eh? Antes de nada, vamos aquí. Curamos las... Los pepes. Ahí estamos. Y ahora dejamos este episodio por aquí. Mover Pokémon. Aquí tenemos a Franco. Nivel 42. Un nivel bastante apto para ser uno de mi equipo. Viscosidad impide el robo de objetos. Eso es muy bueno. Tumba rocas otra vez. Rófaga. Corte furia. No. Posiblemente no estés en mi equipo. Tengo otros... Otros mejores. Que pueden estar. Ahora vamos a dejarlo. Pero antes de nada... Dime. Si bajo por aquí... Si bajo por aquí... Cambia la ruta, ¿no? Si. Pokémon de la ruta. Que es ni nada más ni nada menos que... Esto me da mucha felicidad. Lo sabéis, ¿verdad? Sabéis que me da mucha felicidad. Rampardos. Ahí te quiero, amigo. ¡Sí, señor! No podía tener... No podía haber tenido otra suerte. Ultraball, venga. Uno. No va a ser tan sencillo. ¿Qué puedo hacerle? ¿Qué puedo hacerle? ¿Qué puedo hacerle? Eh... Ya lo sé. Pokémon. Cool. Onda trueno. Lo paralizo. Y ya sí puedo lanzar Ultraball. Está alborotado el amigo. Onda trueno. Perfecto. Perfecto. Vale, sí. Ya haces más daño. Balsa. Pokeball. Ultraball. Dime que ahora te capturas. Uno. Dos. Tres. ¡Uy! Vale. Vamos a lanzar... Otra Ultraball. Y si no se captura, tendré que hacerle un puño fuego. Uno. Dos. Tres. ¡Capturado este Rampardos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y podría capturar otro, de hecho. Sí, podemos ponerle un mote. Que se va a llamar... Gamu. Directamente. Acabo de verlo aquí. Y se va a llamar... Gamu. No queremos más Pokés. Un Cádnia. La suerte la he tenido. Vamos a curar al equipo Pokémon. Y ahora... Continúa... Eh... Miramos... Todo el Pokémon. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Vamos a mirar las estadísticas y cosas de este Pokémon. ¡Vale! Sube el ataque si el rival es del mismo sexo. Esto me gusta. Veneno X, puño dinámico, golpe karate, alboroto. Amigo Gamu, vas a ser muy importante de cara a la liga. Vale. Y vamos a capturar el último Pokémon y lo dejamos por aquí, este episodio. Estamos en la liga Pokémon. No estamos ni en Calle Victoria ni en la ruta. Vamos. ¡Pokémon de la ruta! Que es nada más y nada menos que un... Metagross, chicos. Metagross. El Psíquico no debería de afectarle demasiado. De hecho, no es muy eficaz. ¿Con quién te vas a ir, amigo? Vamos a hacer Psicorayo o muerte. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Cuidadito, eh. Que podía haberlo matado sin querer, eh. ¡Ultraval! Y se llena a sí mismo, ¿no? Pokémon. Lucha, onda, trueno. Germen. Bolsa. ¡Ultraval! Ahora está paralizado y con poca vida debería poderlo capturar fácilmente. Pero este no quiere que dejarse capturar fácilmente. Vamos a ver. Bolsa, Pokeballs. Ah, no. Únicamente. Superval. Vamos a ver. Captúrate, amigo. Uno. Dos. Dos toques. Dos únicos toques. ¡Eh! Aguanta, 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 aguanta. Vale, 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 vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar... Bolsa. Pokeballs. Superval. Dime que te capturas, amigo. Venga, venga, venga. Dímelo. Uno. Dos. Únicamente dos toques. Vamos con una Ultraval. Uno. Dos. Está haciendo nada más dos toques. Así que... Me hace patada Ignea. Bolsa. Pokeballs. Ultraval. ¿O no? El Pokémon se ha escapado a la primera. Bolsa. Pokeballs. Superval. Dímelo, por favor. Por favor. Metagross, captúrate. Este Pokémon se está poniendo muy pésima. Vale, que sí. Pokémon normal y corriente. Si te capturas con esto, me da la maldita risa. Venga. Uno. Dos. Es que está dando dos toques únicamente. Vale. Bolsa. Pokeball. Safari. Bol. Por poner una Pokeball. A ver. Si daba toques, me daba la maldita risa. Eso ya lo hizo. Bolsa. Pokeballs. Superval. Venga. Captúrate. Este Metagross va a ser pesadito. Nada. Vamos a hacerlo rápido para intentar capturarlo. Vamos a hacerlo. Venga. No se captura. Vamos a hacerlo rápido para intentar capturar. Vamos a hacerlo rápido para intentar capturar. ¡Dime que te capturas! ¡Por favor! ¡No se ha capturado! ¡No se ha capturado! ¡Esto está mal! ¡Es un bug del maldito juego! Lo capturaré por mi cuenta fuera de cámara Pero este Pokémon es como si lo hubiéramos capturado ¡Puta vida, Tete! Paralízate con esa poca vida Eso es captura 100% Con la primera Pokéball Iré fuera de cámara Por Pokéballs Y capturaré ese maldito Metagross Y bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado Si os olvidéis en dejar un like o un comentario favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!